Y pues bueno, el río Tula sin duda es este foco rojo, ¿no?, que es uno de los más contaminados sin duda de todo nuestro país, del mundo, y hay que pues tener algún tipo de acción, como ya lo estábamos comentando. La ONU en el 2006 declaró precisamente esta situación, y justamente para hablar más sobre el río Tula, le agradezco mucho a Cuauhtémoc Ochoa, que es diputado por Morena en el estado de Hidalgo, y además de todo ya senador electo por esa misma entidad. Me quedo Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Como siempre, es un placer estar contigo y tu auditorio. Igualmente, desde hace mucho tiempo tú has tenido una preocupación muy importante por el río Tula, desde el 2021 cuando se presentaron estas muertes, cuando además de todo se inunda un hospital en el cual hay personas que están conectadas, son unos respiradores, pierden la vida por esta inundación. Tú ya lo habías adelantado, y la verdad es que creo que nadie ha pelado, es un asunto que ya tiene tres años, y nadie ha pelado. Gobiernos van, gobiernos vienen. Mira, Paco, es una problemática que como lo decía muy bien el reportaje desde 1976, el río Tula recibe aguas residuales de la Ciudad de México, y que, pues, como lo mencionaste, también es la región más contaminada en México y una de las más contaminadas en el mundo por las emisiones a la atmósfera, también por las industrias, y pues ha venido haciendo un trabajo importante para poder mitigar estos efectos de las lluvias. Tú sabes que nosotros recibimos aguas de la zona metropolitana, del Estado de México, del Distrito Federal, y que desde el año pasado, bueno, desde el 2021 que sucedió el trágico inundación, donde hubo muchas muertes, donde presidentes municipales hicieron trampa y generaron algunas afectaciones a la gente, burlándose de ella. Y lo que hay que atender en este sentido, Paco, es que hoy se hacen obras en beneficio de mitigación de estas afectaciones al medio ambiente, más de 1.100 millones de pesos. El pasado 13 de julio, el presidente de la República estuvo ahí junto con la próxima presidenta de México para, es decir, llevamos un avance del 96%, que la gente en muchas ocasiones se siente insegura, porque como sucedió también el 20 de julio, hay un socavón donde cinco viviendas fueron afectadas, y que estas obras se pararon porque ha estado lloviendo. Pero que también hay un plan de restauración ambiental que anunció la presidenta de México, para que junto con el gobierno del Estado, junto con el gobierno del Estado de México, del Distrito Federal, puedan generar... Tenemos un problema en la comunicación, con Cuauhtémoc Cochuea parece que se frisió, vamos a tratar de restablecerla, porque es un tema de verdad muy importante, un tema fundamental para la gente que vive en esta zona.